Naomi es una de los 36 afortunados que ha ganado una licencia para vender marihuana legalmente en Nueva York. Gracias. La noticia llegó a finales de noviembre. Para ella fue toda una sorpresa salir triunfadora entre más de 900 aplicantes. Estaba llorando, saltando de un lado a otro. Yo y mi familia estábamos súper felices. Yo no lo podía creer. Le acompañamos a este primer encuentro de nuevos empresarios en el mundo del cannabis. Una cita que le permitirá conocer las últimas novedades del mercado, así como elegir elementos de decoración y consumo para su futuro dispensario. Antes de que acabe el año, el gobierno neoyorquino le cederá un local para que venda cannabis. Este es un vaporizador en el que puedes poner flores allí, luego tirar y luego fumar. Hoy ha venido sola, pero al frente del negocio le acompañará su hermano. Gracias a él consiguieron la licencia porque era el candidato perfecto. Vengo de una familia que sufrió la ley por la guerra contra las drogas con mi hermano teniendo condenas. Y cuando hicieron públicos los requisitos de lo que necesitabas para aplicar, yo sabía que calificábamos, así que apliqué. Lo mismo hizo Cosmarte, que todavía espera ganar una de las 114 licencias que el Estado repartirá este mes. Cuando se enteró de que tenían prioridades miembros de comunidades atacadas y discriminadas en la guerra contra las drogas, supo que debía aplicar. El gobierno ha ponido más policía en el vecindario de nosotros que en cualquier otro vecindario. Cuando dices nosotros, ¿a qué te refieres? Bueno, lo moreno y lo hispano. Nunca imaginó que la experiencia y sus seis años en prisión por tráfico de drogas le ayudarían en su futuro profesional. Yo creo, porque yo sé mercado bien, yo creo que me deben dar la licencia. Gracias a Cosmarte, Naomi y el resto de nuevos comerciantes legales de marihuana, las autoridades esperan recaudar cerca de 350 millones de dólares anuales en impuestos por la venta de cannabis.